Música El primer campus de formación y prácticas que se desarrollará este verano permitirá intervenir en una de las zonas de Montesacro para saber qué es lo que hay tras los estudios realizados con Georadar. En el mes de julio, 60 alumnos de diferentes universidades elegidos expresamente para este proyecto intervendrán en Montesacro. Lo harán en la zona que abarca el Molino, la calle del Rosario y las escaleras de San Francisco Armendariz. Será en la terraza superior donde los estudios de Georadar realizados con anterioridad indicaron la existencia de restos. Estamos intentando aclarar áreas completas, terrazas y superficies extensas para ver los restos que dio el Georadar, la naturaleza que tienen y cómo conservarlos. No se trata, tienen que saber, de abrir un nuevo frente arqueológico, dejarlo todo abierto y empantanado, porque los restos serán, una vez estudiados, dibujados y fotografiados, serán cubiertos para facilitar su protección. De todos los cerros que tiene la ciudad, el de Montesacro es del que menos información se tiene. Montesacro, ya citado por Polivio, de Megalópolis, como el lugar donde se encontraba el templo de Cronos. Ahí la historia nos indica también la hipogesia y la existencia de otro templo, el de Moloch, de ahí el nombre de Montesacro, que no es un nombre accidental. A esto hay que sumar el Arapacis del siglo XVI o las esculturas que un militar encontró en el XIX. Todo ello, como les digo, nos lleva a pensar que nos encontramos en un barrio romano de alto nivel, porque las esculturas que han aparecido así lo atestiguan. Los encargados de realizar las actuaciones previstas serán alumnos de las universidades públicas de la región. Por primera vez se unen la Politécnica, la Universidad de Murcia y la UNED con el Ayuntamiento de Cartagena para poner en marcha este campus en el que solo podrán participar los estudiantes que hayan superado el 50% de los créditos de la carrera.